Usuarios del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, exigen a la Administración Municipal que la urgencia de este centro médico sea habilitada, ya que se encuentra cerrada desde hace cinco años. Las obras de remodelación de esta área de urgencia que beneficia a los habitantes de la Comuna 3 de esta capital fueron inauguradas desde marzo de este año, en un evento presidido por el alcalde Melo Castro González y por el entonces director de este hospital, Olmer Jiménez Dita, y demás funcionarios del Gabinete Municipal. Sin embargo, han pasado cinco meses y los usuarios siguen esperando que la urgencia entre en funcionamiento. Al parecer, la demora ha sido la dotación, lo cual está a cargo de la Alcaldía de Valledupar. Habemos muchos sectores aquí cerquitica, como Maregua, El Páramo, todos, están pocos barrios aquí cerquita, que aquí llega una urgencia y hay que tirar para más lejos. Esta mañana pasó un caso, donde una niña murió ahí porque no tienen el servicio de urgencia aquí en este hospital. Y esto, el sistema cada día va peor. Cabe señalar que estas obras se iniciaron en octubre de 2019, cuando el entonces alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Huía, anunció los trabajos, cuya inversión inicial fue de 3.431 millones de pesos. Para esa fecha ya no estaba funcionando, por problemas de infraestructura. Incluso, en una ocasión, un fuerte vendaval acabó con parte del techo. Asimismo, es de recordar que aparte de estos recursos, se haría una inversión adicional de 700 millones de pesos para la dotación. Esta remodelación estaba prevista para tres meses, es decir, en ese tiempo los trabajos debían haber terminado y los cerca de 800.000 usuarios que convergen en los barrios del sur de esta ciudad gozaran de las instalaciones. Pero cinco años más tarde, las puertas de esta urgencia siguen cerradas. Ya están las certificaciones, están los estudios previos, hoy los firmamos, sabemos que encontramos una infraestructura con el 5%, hoy la tenemos al 100% y si Dios quiere, la otra semana comenzamos a dotar la urgencia San Martín. Por ahora, la administración del hospital indicó que en dos meses, esta urgencia estará al servicio, no solo para la Comuna 3, sino para todo el municipio.